Good morning everybody. Today is 8th February 2022. Today we are working with the book 1B, page number 8, página 8. Ok? Página 8. Ok chicos. Vamos a poner en la página y nosotros tenemos aquí Let's Practice. Tenemos, ayer vimos un poquito de lo que se trataba. Tenemos el There Is y tenemos el There Are. Aquí nosotros vamos a ver singular and plural. Ok? Vamos a ver singulares y plural. Nosotros tenemos There Is a Table. Hay una, There Is a Table. Hay una mesa, es una mesa. Y cuando nosotros tenemos varias mesas, vamos a poner There Are, a Tables, con el plural. Singular me refiero a uno. Plural me refiero a varios. Ya? Les voy a proyectar acá. A la página. Estamos en esta página, en la página 8. Página 8. Ahí, ahí, ahí entró Sofía. Ya le pongo a Sofía. There Is a Table. Ok? There Is Not a Table. Esto es una mesa. Este no es un mesa. Profe, profe, a mí sí me tomó. Sí? Sí, sí está. Solo me hace falta Chaz y Luisa, Lita. ¿Ya? Y ahora, nosotros vamos a ver acá abajo, vamos a Read and Circle. Vamos a leer y a hacer un círculo. Si yo digo doctor, ¿con qué va? ¿They o there? There is a doctor. There is a doctor. Es circular. There. Vamos a hacer un círculo en la palabra there. Con el lápiz. With a pencil. There. ¿Ok? There. ¿Dechar tu página? ¡Dechar! ¡Ay, se me escucha! Sí, antes no se te escuchaba. Sí, sí, ahora ya te escuchaba. ¿Qué página es? Página 8. Está en el chat, chicos. Page number 81B. Página 8, libro 1B. ¿Ya? Me le dice, there is a window o is there a window. ¿Cuál será? Is there a window. ¿Por qué? Porque estoy postrindo de interrogar. This is a window. Is there a window. ¿Ok? Vamos a la número 3. There is a DVD player. O there are. ¿Cuántos DVD players hay? ¿Sólo había? One. Uno. Por lo tanto, es there is a DVD player. ¿Ok? Y en la 4. No, there is not. No, there is not. ¿Ya? Estamos, otra vez vuelvo a repetir para los niños que ingresaron en este momento. Página número 8 de nuestro libro 1B. Page number 8. Página 8. ¿Ya? Y estamos en el ejercicio, en el ejercicio de Read&Circle. ¿Ok? ¿Ok? Oh, sorry. Creo que se hizo más pequeño. ¿Ok? Finish. Perfect. Estábamos, estábamos en la primera. Sí, estamos en el primer ejercicio, en la página 8. Hola, Brava. Hola, Brava Pichel. Hello, estamos en la página 8. Good morning. Estamos en la página 8 de su libro 1B. ¿Ya? ¿Cómo está aquí? Porque unas niñas pueden equivocarse del libro. Ajá. Sí, totalmente. ¿Ya? Vamos a esperarles porque recién ingresaron. Por favor, vamos a esperarles a sus compañerizos. Sí, es como es 8 de en inglés. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9. Yo voy a dejar. Ok. Ahora sí, chicos. Vamos a ver. Sí, ya les puse en el chat. Ya no pueden escribir. Y tiene menos un punto. ¿Quién me ha estado rayando? está en el chat ok vamos a la siguiente al siguiente ejercicio que es en la parte de abajo al siguiente ejercicio déjenme ver un ratito, lo voy a poner en grande ya esta ya lo hicimos vamos a hacer read and color T for true or F for false vamos a vamos a colorear si es verdadero o es falso va a coger cualquier color de cualquier pinturita cualquier pinturita y vamos, la primera me dice there is a television usted tiene un gráfico aquí hay una televisión true, verdadero entonces vamos a pintar la que dice T there is not a fan ok, en esta cual sería me dice no hay un un ventilador no hay un ventilador false vamos a pintar vamos a pintar false me dice there is a blackboard hay un pizarrón sí o no chicos yes false true y en la cuatro there is a trash can hay un basurero hay un basurero false no hay ningún basurero chicos Dylan estamos en la página ocho del libro uno B y si hay una pizarra sí, pero no hay un basurero es el uno B uno B ya, página ocho el ocho ya encontré ya entonces vas a pintar vas a pintar el ejercicio ok let's go to color vamos a colorear T for true and F false verdadero y falso ok dígale y dígale y dígale en el libro no ve en toda la reconoción en el ya vamos a esperarles a sus compañeritos vamos a pintar le voy a esperar ya solo tiene que colorear chico le voy a esperar ya ya si dime dime luego al final cuando si no se alcanza poquito tiempo le puedo cantar una canción bueno ok claro course ya a ver chicos vamos a hacer el siguiente ejercicio que es la canción se llama oh my mire oh my usted tiene la letra en su libro en la página número 9 en the page number 9 y yo le voy a poner el video ya yo le voy a poner el video hay un perro bien tenebroso hay un perro que dice scare que es que le tiene mucho miedo scare ok vamos a ver ajá que tiene mucho miedo no me da permiso para ir al baño vaya vaya al baño ya ok ya despuesito ya le doy ya el tiempito para que vamos a ver esto oh my oh my oh my oh my oh my I'm so scared there's a mean dog behind the door oh my I'm so scared there's a mean cat near the window you look here si veo ese perro que estaba bravísimo ahí al lado de la niña y también del gato ok did you like it yes vamos a cantar en forma de karaoke le voy a preguntar ok what is your what is your for example I I am scared for the ghost yo me asusto por los fantasmas ok I am scared for the ghost Tatiana ¿a qué le tiene miedo a usted? Tatiana ¿a qué le tiene miedo? spiders rats ¿a qué le tiene miedo? a las grillas a grasshoppers ok grasshoppers ok vamos a preguntarle a Paula almanza ok Paula ¿a qué le tiene miedo a usted? a a a a a spiders 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 vamos Erika Polo ¿a qué le tiene miedo a usted? Erika ¿a qué le tienes miedo? voy a ser sincero a los fantasmas a los fantasmas ok a los fantasmas sí no existen sí 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 pero a ver se llama Pancho que dice que sabe sentir todo en los fantasmas pero es muy porque no es ni un fantasma a ver café chicos a ver chicos les estoy preguntando a cada uno de ustedes si es que a ustedes le tienen miedo a los fantasmas entonces usted dice yo le tengo miedo a los fantasmas pero vamos uno por uno ya porque si no así todos están ok les voy a preguntar y usted alza la mano who is scared to the vampires ¿a quién le tiene miedo a los vampiros? a los vampiros zombies ok zombies zombies who is scared for the zombies zombies yo you ok who is scared about ¿cuál es mi mayor miedo? ¿cuál es su mayor miedo? mi mayor miedo son no sé si decirle pero son los los tigres los tigres los y y los lobaros y los lobaros vamos a ver un video en el youtube vamos a ver un video y charles le digo ¿cuál es su mayor miedo? a ver paula ¿cuál es su mayor miedo? es las arañas gigantes the big spider Nasha ¿cuál es su mayor miedo? the spider mi mayor miedo tu mayor miedo a ver ¿cuál es su mayor miedo? los fantasmas the ghost los fantasmas cuesta que los fantasmas no existen a ver chicos que los fantasmas no existen a ver escúcheme escúcheme si usted déjele por favor a decir qué es lo que piensa su compañerito su compañerita porque es lo que a él le tiene miedo ya vamos a ver a ver vamos a ver chicos vamos a ver ok as you can see there usted pudo ver ahí que al bebé le tenía terror a muchas cosas for example spiders rats a las ratas a las arañas también les tenía a los a los vampiros a los ghost a los vampiros a los vampiros a los vampiros alza la mano ¿quién le tiene miedo a los payasos? to the clowns clowns yo 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 a los payasos ok a los payasos who wants to scare who wants to scare to the dogs a los a las palomas ¿quién le tiene miedo a las palomas? yo 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 ok ok Annie tú le tienes miedo a las palomas a los a los ya chicos entonces para a ver chicos me escucha le voy a explicar la hora de texto ¿sí? yo ya le había mandado y generado una una tarea en la hora de texto usted va a hacer ya le generé y ya le mandé igual ya le mandé el audio que a ver le voy a mandar aquí le voy a le voy a abrir va a hacer vamos a la página por favor se va a la página 71 página 71 de su mismo libro de este mismo libro ya página 71 del libro 1b 71 71 el 7 y el 1 el número 7 y 1 ya número 7 y 1 y solo para hora de texto va a hacer el ejercicio B solo el ejercicio B ya vamos a hacer conmigo los tres primeros y usted ahora texto va a terminar de hacer los dos ya vamos a escuchar el 1 2 vamos a escuchar el 1 2 y 3 y vamos a hacer conmigo el 1 2 y 3 usted solo en hora de texto para de hacer la 4, 5 y 6 página 71 en el chat le voy a poner page number 71 página 71 ya denme un segundo para poder ponerle aquí y vamos a ir escuchando vamos a ir escuchando es el audio 2 de igual manera yo ya le mandé yo ya le mandé disculpe profe me puede repetir la página 71 71 no voy a explicar que tenemos que hacer en el ejercicio ahorita le voy a explicar ya vamos a hacer page 71 unit 7 there is a dog b listen and draw number 1 there is a table ok mira eric entonces usted va escuchando y dice que dibuje en la primera le dice there is a table y el libro ya le da dibujado una mesa ya el libro entonces usted lo que va a hacer ahorita es a pintar de cualquier color la mesa ya vamos con el si que pajita es 71 disculpe profe entonces tengo que escuchar y hacer como dice el audio escuchar y escribir y dibujar ajá vamos a hacer conmigo el 1 el 2 y el 3 y usted de texto va a ser el 4 5 y 6 ya ok vamos a ponerles el número 2 para que pueda escuchar y dibujar conmigo ya number 2 there is a trash can there is a trash can chicos que era trash can y que voy a dibujar ahí que era trash can un basurero entonces en la número 2 yo voy a dibujar un basurero trash can voy a dibujar si quiere también chicos pueden pegar ya como es el texto ustedes pueden pegar un trash can un basurero me puede repetir que era en el número 2 si es un basurero un trash can ya le voy a poner espérame un ratito no encuentro el pay es un basurero entonces yo aquí le voy a dibujar o pegar o pegar o pegar mi basurero entonces pega ya entonces pega ya en la número 3 vamos a ver vamos a ver en la 3 ok silencien micrófonos para poder escuchar la número 3 por favor ¿cuál página es? número 3 there is a blackboard there is a blackboard chicos ¿qué era blackboard? laptop no blackboard pizarra una pizarra bien entonces lo que yo voy a hacer es pegar o dibujar una pizarra pegar o dibujar una pizarra una blackboard ¿sí? voy a pegar una blackboard ok entonces ya hicimos el 1 el 2 y el 3 usted como hora texto va a ir a hacer el 4 5 y 6 ya va a pegar o dibujar mire en la 2 tiene que pegar o dibujar un basurero y en la 3 es una pizarra es una pizarra ¿ya? yo ya le mandé el audio usted solito haga el 4 5 ya les envié el audio al educa y está generada ahí por favor me suben la actividad ¿ya? la 1 2 y 3 por favor usted va a hacer la hora texto 4 y ya voy a llamar espérame un momento 4 5 y 6 4 5 y 6 ¿ya? está entendido la hora texto chicos ¿sí? está entendido usted puede dibujar o puede pegar el 4 5 y 6 ¿ya? o puede hacerles por ejemplo la 2 la 3 dibujado y la 4 5 y 6 pegado como usted desea o todo dibujado o todo pegado o mezclado la 4 no la 4 usted tiene que hacer solito es hora texto ¿ya? yo ya le mandé el audio al educae ok hasta aquí nos vamos a quedar ok bye bye have a nice day goodbye no 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 ¡Gracias!